Ay corazón, no me vayas a robar Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Una mujer mala me hizo despertar Encendí la luz porque me venía a robar Cuando me miró, yo temblando la miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay pero ven y ven y ven ladronzuelita, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí ¿Sabes que me gustas? Y no te conocía Róbame, pero róbame lo que quieras ahorita Cuando me miró, yo temblando la miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladronzuelita, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ay pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladronzuelita, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Aquí estoy solo pa' ti Ven, ven y ven y ven, 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 ven y ven y ven Venga Venga se chicas, venga se Muy bien, muy bien Marcos Mua chiquipón Iniciamos bailando mucho, ¿verdad, Machi? Machi, quipum, chiquipum. Qué sexy viene, Machi. Oye, qué bárbaro. Jessy Contoya y Mamá Chin. Que bailan sabroso, le mueven así. La vueltecita, chin, chin, chin. La vueltecita, chin, chin. La vueltecita, chin, chin, chin. La vueltecita. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, muy bien, Marcos. Gracias a Dios. Muy contentos bailando aquí en la Donzuela. Pues, qué mejor manera de despertar todos los días que es bailando. Rico, ¿verdad? No, pues, por supuesto. Machi, ¿qué nos traes esta mañana? ¿Qué sorpresa nos vas a dar en esta mañana? Traemos unas sorpresas. Vamos a hablar de los alimentos, las frutas, más bien las frutas afrodisiacas. ¿Las qué? La fruta afrodisiaca. La afrodisiaca, sí. O sea, la que te llega al alma, la que te levanta. La que te desinhibe. La que te desinhibe. Desinhibe. Realmente, eso es lo que... Humberto, ya viste frutas afrodisiacas. Eso es lo que... ¿Estás de acuerdo? La que te quita el... A ver, platícanos un poquito hacia la cámara a ver qué nos vas a presentar. O sea, gama de frutas que tenemos aquí en la casa, en el mercado, y que nos van a ayudar a desinhibirnos, a que se venga esa pasión, esa pasión que está ahí guardada, resguardada. ¡Ándale! ¡Uy! La pasaron en la cámara, hombre, para que se vean guapas. Mira que va a salir una boltecita a la Machi, por favor, niña. ¡Cuenta! ¡Ah! Y una boltecita a la Jessi. Oye, qué barco. Mucho de verdad. Qué cuero de mujeres trae el barco. Y una vueltecita, Marcos. Sí, maquitos. Sacas, 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 sacas. Bueno, de mujeres trae el mal de eso. Humberto, ¿no me envidias? Le mandamos un beso grande, Humberto, porque está con nosotros esta mañana platicando qué es lo que sucede en la comunidad, claro, en el segmento de noticias. Más adelante, mucho que hablar en bellas y coquetas, como ya lo mencionó Machi, y también más diversión y entretenimiento. Los genéticos estarán con nosotros, ¿verdad? Van a estar muy importante con Ernesto, que va a estar platicando, y Oli, platicándonos de algo muy interesante. ¿Por qué el maltrato hacia los niños? ¿Por qué pegarles? No es necesario pegarle a un niño. No, no, ya es la comunicación. Es muy importante la comunicación. La comunicación es clave. Fíjate, yo quisiera dar un ejemplo que es importante. Mi hermana se agarra a mi sobrinito y le dice, ven acá y vamos a platicar. ¿Quieres llorar? Te quedas aquí llorando. Claro. Pero ni un golpe le da, no le da un solo, no lo toca para nada. Aquí te me quedas, aquí te sientas y vamos a platicar tú y yo. Claro, yo creo que hay otro tipo de regaños y otro tipo para que el niño o la niña pueda aprender a diferenciar y a saber cuando algo no está bien o algo está bien, ¿no? Pero pues yo creo que ya los golpes ya, ni aunque sea la nalgadita, pero pues bueno, hay que encontrar varios métodos. Queridos amigos, tenemos boletos para Nando's White Park. ¿Abrir un área nueva para que la gente se vaya a mojar? Sí, está padrísima. Para que la gente se vaya a empapar. ¿Por qué no es el calor? Ah, el calor no está bien sabroso para que salga el agüito, el agüita. Yo me acuerdo que el albercazo no faltaba ahí en la casa o el tibia. Ya si de plano no podíamos, no te aguantabas a que pusieran la alberca el manguerazo ahí. El manguerazo. Sí, nada más que ahorita la manguera no la podemos usar ciertos días como con la temporada ahorita de calor. Hace falta agua. Sí, entonces no la podemos usar tanto en la casa, entonces es bueno tener estas áreas aquí en el valle para ir a refrescarnos. Refrescarse rico, señores. Tenemos boletos para que vayan ahí. Y recuerden, queridos amigos, el día de mañana a lo mejor si se portan bien les tengo boletos para Taja Café Tacuba. No me digas, Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que no te quiero nada. Ay, mira, ya se me cayó el micrófono. Ingrata, Ingrata. Ingrata, oye mi casa, Café Tacuba. Ay, no me hubieras dejado esta noche. Esa es una rocola. Qué bárbaro, te la sabes toda. Toda me gusta, me gusta, así que bueno, ya sabe que Café Tacuba va a estar este fin de semana, así que prepárese. Queridos amigos, tendremos un cantante muy especial, Damián LPC, que se llama LPC. Qué bárbaro, qué sabroso le hace al rap. Además trae un bailarín muy especial que le baila muy sabroso. Y vamos a comenzar con comedia, ¿te parece bien? Excelente. ¿Comenzamos? Claro que sí, usted ya sabe comunicarse con nosotros, claro, a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Los estaremos esperando. Nuestro Twitter es arroba AD, con mayúscula, AD Univision 48 y así de fácil nos encuentra. Querido Julián, te quiero pedir un favor, ahí tengo una foto de mi hermano Manuel Valdés, que es el primogénito de Loco Valdés, ahí en Facebook. A ver si la podemos poner de casualidad, si tienes la oportunidad. Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver si lo podemos ver ahí en Facebook, ahí se encuentra. Para que le mande un saludo desde aquí, se alegre de despertar. Ahí estamos viendo a Manuelito, mira, ahí está mi hermano Manuel Valdés, igualito a Loquillo Valdés. Él es el primogénito, o sea, ahora sí que es su primer chicuelo. No me digas. Es el primer chicuelo, claro, parece mi papá. No, te mando un abrazo, Manuel, te quiero mucho. Te mando un abrazo y un beso con todo mi cariño. Bueno, pues es que son muchas. Somos 12. Y todos tienen ahí lo Valdecía. ¿Y con la misma? Y con la misma, sí. Qué bueno. Pero con, bueno. No, con la misma, con la misma no. Con diferente mujer. Ah, bueno, perdón. Estamos aquí en el 687. 48, 48. En un alegre despertar. Señor Rosa María, ¿verdad? Oh, Dios, Dios. Oh.